hola hola chicos cómo están buenas noches como pueden ver el sorteo acaba de terminar aquí está dando que era a las 9 de la noche como yo lo había puesto del día de hoy día 7 y aquí son las 9 y 10 minutos así que voy a estar lanzando este sorteo en este momento el sorteo es automático yo lo yo lo activo por aquí como podemos ver tuvimos la cantidad de 76 entradas 76 tickets que van a estar aquí participando por él recuerden que es uno por instagram uno por youtube y uno por facebook así que cualquiera de ellos puede estar dándote ese entre esa esa victoria esas cinco estrellas chicos como pueden ver aquí yo voy a agarrar y voy a escoger el ganador solamente es uno ya está preditado porque yo lo puse que era uno solo este sorteo hacer solamente para una persona que van a venir más este este mes todavía incluso esta semana así que no te pierdas nada y yo voy a darle acá y simplemente chicos el automáticamente va a elegir a uno de esos tickets y el ganador es héctor básquez como pueden ver por aquí él me da su correo él me dice que él ganó a través de la entrada que hizo en instagram y me dice la dirección de él desde méxico saludos para todo méxico para todos los que están siguiendo chicos si no ganaste espera no te desesperes vienen más vienen más y más y más y más premios solamente quiero que ustedes se diviertan quiero que ustedes tengan más cosas pronto tendré más tiempo para para el canal y tendrán más premios y más premios yo lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a abrir directamente aquí mi correo y voy a estar enviando te enviándoles ese correo qué es lo que pasa con esto y por qué lo estoy haciendo así porque aquí yo sé que 100% quien me va a estar respondiendo ese correo va a ser el ganador no voy a preguntar nombres por instagram no voy a preguntar nombres por el canal de whatsapp no voy a estar preguntando nombres por absolutamente ningún lado simplemente voy a estar enviando un correo electrónico al correo con el cual tú te registraste ok así que felicidades héctor ya va a estar mandando tu correo aquí lo único que tienes que hacer es enviarme tu nombre en super sus y tu idea para estarla colocando aquí espero que la verdad te haya gustado y que disfrutes tu premio nos vemos la próxima chicos un beso y un queso chao